Música 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 Vamos a hacer Dos a la vida, viva la vida Dos a la vida, viva la vida Salud, salud Música 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 Me da la vida, viva la vida Música 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 ¡Así, así! ¡Es la granada de las mujeres! ¡Aquí, señor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Después de tu mar, después de tu mar, después de tu mar Puedo siempre, todo quiere su vida No vengo bien en su vida, mi amor Me vengo ganando Solo te hice aquí, todo lo voy a llegar Ya no pueden creer, a otra mujer no va así Solo te hice aquí, todo lo voy a llegar Ya no pueden creer, a otra mujer no va así Aquí van los manitos, levántenme las manos los que están tomando Levántenme las manos los amigos de Sergio Los camionetes de Sergio, levántenme las manitos ¡Ay, ay, ay! Seguimos con más naciones, seguimos disfrutando, seguimos bailando Nos quedamos ante las últimas dos secuencias El grupo marca 11 y el escenario El maestro Ancine Casas En la voz de Jesús Kebana Yossi ¡Ajá! Porque en plan y mujeres ¿Cuántos nos han guardado? Bueno, tranquilo Sergio Que nos quiere dormir en la calle divina ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos tiempo, tenemos tiempo Sergio! ¡Ja, ja! ¡Salud, salud Sergio! ¡Aquí, Dios! ¡Aquí, Dios! ¡Aquí, Dios! ¡Aquí, Dios! ¡Hacaba, Dios! ¡Hacaba, Dios! ¡Ser alcanzado en sus problemas! ¡El deregamento que es la vida! ¡Yo no quiero aclarar mi vida! ¡Por eso son misos queridos! ¡Y ahora! ¡Vamos al lado! ¡Vamos al lado! ¡Como dice! ¡Vamos al lado! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos avanzando! ¡Ya llegó la vitamina! ¡Llegó la vitamina C! ¿Sí o no? ¡Ajá! ¡Vamos a continuar, chicos! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Seguimos disfrutando! ¡Seguimos, chicos! ¡Seguimos! ¡Y hoy día vamos a bailar con el grupo Marcahuasi! ¡Hasta sus últimas consecuencias! ¡Ok! ¡Hay que pasar por la bandera, maestro! ¡Por supuesto! ¡Vamos a salir por ahí! ¡Y para todos los amigos! ¡Ajá! ¡Y esa cerveza está como un pingüino a él, ¿no? ¡Ajá! ¡Y esa cerveza está como un pingüino a él, ¿no? ¡Ajá! ¡Y eso! ¡Y eso! Un triste sueño será Mi vida sin tu amor Triste brancasol Un triste sueño será Mi vida sin tu amor Triste brancasol Fíjate bien En el mundo Podría querer Como yo Fíjate bien Con quien te canta Es importante Tu decisión Es tu decisión mi amor Respeta tu decisión mi amor Ok ¿Por qué no viene la madre caballero por ahí? Si hoy en día estamos tomando con Marcahuasi Salud chicos, salud por ahí Ok, vamos a seguir bailando Seguirlo gozando No sea mala Tomando los cabales Las cervezas te hechas para tomar chicas No, 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 para bailarse con las cervezas Ok Porque yo te quiero Te amo Yo te ganas Los años de San Juan de Mirafló Fuera Rápida Seguimos 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 bailando Eso es Marcahuasi Cada día que pasa Cada hora dormido Yo siento que te amo Y te amo Y te amo mucho más La distancia de un tiempo Y el terror Y el saludo Que mira y te diga Te quiero Te quiero En vida y te diga Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y el saludo Salud chicos Salud, 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 salud Si me llegué Me llamo en el foro Se lo guardó Mis amigos Que estamos Me llamo Un chica Ajá Me llamo Mis amigos El foro Salud, 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 salud Eso recién Están avanzando Salud 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 A tous ¡Gracias! 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 A veces viene más tinta, dile que no se me deja jugar Por el contrario, yo te dejaré 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 ¡Cuántas naciones, mundo de los niños! ¡Cuántas naciones, mundo de los niños! Yo te dejaré Por el contrario, yo te dejaré Por el contrario, yo te dejaré Por el contrario, yo te dejaré ¿Quién me dice salud por ahí, chicos? ¡Salud! ¡Levátenme los vacíos! ¡Levátenme los vacíos! ¡Lo que estamos tomando! ¡Lo que estamos brindando en esta hermosa noche! ¿Dónde están los amigos, Sergio? ¡Ajá! ¡Salud, salud, salud por ahí! ¡Y dónde están las chicas soleras! ¡Levátenme la barra, chicos soleras! ¡Ajá! ¡Vámonos, Ingenieros! ¡Vámonos, Ingenieros! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Con el destino mandador, sí! ¡Ey! ¡Eso se va a la Yosli! ¡Y se va a la Yosli! ¡A la región del rito! ¡Locura, locura, locura! ¡Locura, locura! ¡Locura, locura! ¡Locura, locura! ¡Locura, locura! ¡Eso! ¡Eso! ¡Locura, locura, locura! ¡Gracias por ver el video! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Ahora el resto, fiela. Valentín y la cancha. Ahora el resto, fiel. Fiel y la cancha. Juli y la cancha. Fasín y la cancha. Francisco y la cancha. Mauricio y la cancha. Francisco Rodas. Francisco Rodas. María Marilona, Mariela Marilona, Adelante Inocorza, Adelante Inocorza, Adelante Inocorza, Adelante Inocorza, Adelante Inocorza, Adelante Inocorza, Orbit слов o�ешь, Peroberto uitислıtas, Mercedes Ramos 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 Gallo y Renata ¡Gracias a Enrique Ramos, mi esposa! ¡Y diez los nuevos soles! ¡Gracias a Enrique Ramos, mi esposa! ¡Y diez los nuevos soles! ¡Viva de Naca! ¡Y voltea o finales! ¡Viva! ¡Y de Enrique Ramos en el público! ¡Y de Dilucía! ¡Y de Calle Ramos en el público! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Rosa 1, 2, 3, 4! ¡Viva Jr. Elizabeth Cabrión! ¡Viva Jr. Stacy 28 ¡Suscríbete! 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 19 milagros잖아요 2 metrosocos 3 metrosocos 4 metrosocos 10 metrosocos ¡Gracias por estar aquí en el martesco amable! ¡Cuando a ciertos nuevos nombres están en los sonidos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está mi Juan? ¿dónde está mi Juan? Sergio ¡Salud, Sergio! ¡Salud, salud! Se» ¡Gracias! 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 Y ahora, y la mano al sabrío, y eso que ya será sabrío, y eso que no va a ser sabrío, y eso que no va a ser sabrío, y eso que no va a ser sabrío. ¡Ah! ¡Ganamos, aganamos! ¡Aquí saló! ¡Ganamos, aganamos! Y eso sí! Y ahora, y ahora, y ahora. ¡Ay no, si saben cómo se pone para el fina! ¡Ay, no, en roche! ¡Urlo! Ok, vamos a bailar chicos Vamos a seguir tomando acciones Porque no pueden mandar al chaval de televisión Queremos tomar a led Queremos tomar felices En este momento es lo básico, ¿sí o no? Ajá, ahí está la suave de la Oye, oye Ok, vamos a bailar chicos Continuamos Tomando acciones ¡Vamos a bailar chicos! ¡Vamos a bailar chicos! ¡Vamos a bailar chicos! ¡Que se escuche por de hoy! ¡Que se escuche por de hoy! ¡Que se escuche por de hoy! ¡Vamos a bailar chicos! 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 ¡Saxi! ¡Buen rapida! ¡Ajá! ¡Buen rapida! ¡Vamos a matinar! ¡Vamos a seguir vinando! Con todos los clásicos de clásicos del grupo para la voz En la primera guitarra nos dejamos grabar el Sancien Casas En el de hoy el bar Sancien inspirado a mi inspirado de hoy En la voz de Jesús de Banda Yossi ¡Buen rapido! ¡Sin! ¡Sí, sí! ¡A編理! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Aquí nos vamos! ¡Aquí nos vamos! ¡Aquí nos vamos! ¡Sí, sí! ¡Aquí nos vamos! ¡Vamos y pasamos adelante! ¡Aquí nos vamos! ¡Aquí nos vamos! ¡Venga allá! ¡Venga allá! ¡Aquí nos vamos! ¡Venga allá! ¡Yaussi! ¡Ya! ¡San las malditas! ¡Hagan el final! ¡Los finales! ¡Los despiertos! ¡Los despiertos! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos disfrutando! ¡Y que quédense oiga del Santo Jijí! ¡No se escucha por ahí por el fondo, por favor! ¡Que quédense oiga del Santo Jijí! ¡Y que quédense oiga del Santo Jijí! ¡Y que quédense oiga del Santo Jijí! ¡Los despiertos! ¡Seguimos bailando el Santo Jijí! ¡Los despiertos! 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 Hacer feliz, porque feliz lo he vivido. Quítame ese maldito, quítame ese amor. Enseñame a ser feliz, porque feliz lo he vivido. Enseñame al amor, enséñame al cariño, enséñame a compartir lo que siente mi corazón. Un saludo hoy, un saludo hoy enorme a todos los amigos, amigos, ambulantes. El día de hoy está presente aquí, está gozando la vida, ¿sí o no? Goza la vida y no dejes que la vida te goce. Goza la vida y no dejes que la vida te goce. Goza la vida y no dejes que la vida te goce. Goza la vida y no dejes que la vida te goce. Goza la vida y no dejes que la vida te goce. Goza la vida y no dejes que la vida te goce. Goza la vida y no dejes que la vida te goce. Goza la vida y no dejes que la vida te goce. Goza la vida y no dejes que la vida te goce. Goza la vida y no dejes que la vida te goce. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!